Te volví a probar, nunca me pierdes ahora cerrando y me puse a mí, si no es que no me pierdes ahora y me puse a soltar a la copina, la verdad, por él y me puse a mí, si no es que no me pierdes ahora No me puedo decirlo, me no te olvides Ay, no, soy, no, soy, no Yog, no, soy, no, soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!